Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida de amor. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida. Un aplauso al gato, su nombre es Lizaria Flores cantando su vida.